El Corillo y que se oiga The DJ Playero El Corillo y que se oiga 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 Yaman El Corillo y que se oiga 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 ¡Puñeta! ¡Déme la pez! Un saludo. ¡Déme la un! ¡Déme la tres! ¡Llamas! Un saludo al abogado. En la casa, Pereira. Pereira, en la casa. Pereira, sacate hoy. ¡Fuera! ¡Corillo! ¿Dónde están los hijos de puta de verdad? Tenimos siempre el rol. Nuevamente, esto es para todos aquellos que les hagan tirados los playeros. A todos esos hijos de puta de verdad que quieren tirar. Esta es la que les tengo. De parte mexicano. Uno, dos, tres y cuatro. Mucha y fucking yo yo. Es que no brinque esa guilla de chota. Es que no brinque esa guilla de... Es que te brinque la guilla de chota. Es que te... Es que no brinque esa guilla de chota. Es que no brinque esa guilla de chota. Es que no brinque esa guilla de chota. ¡Llamas! Vamos a ver, dice. Mexicano y dony. ¡No brinque esa guilla de chota! ¡No brinque esa guilla de chota! ¡No brinque esa guilla! Vengo con tu mente y le pongo la vacina. No llevo ni traigo, no corro por batería. No traigo esa gente, que verá siempre la juina. Después que saludan, le quitan la vida. No te canto mañacapillo no discrimina. Ya están orgullando y nunca se identifican. Saben que en Guaynabo todos los dos también les guayas Saben que todo el día, quizás con la pena Y te dañen la cabeza así con la pistola No me diré, se requise y la gaca Y es mi sernense Comentame las calles Y aquí Luciano es el bad boy Comentame las calles Dice, mi sistema es un dilema que se compone De varias sentimientos, pero lo que me quiere no me comode Yo no tengo tiempo de poner por la envidia o la hipocresía Esa ignorancia no penetra en mi vida Guerras se desatan, mis amigos se matan No te aconsejo lo que sigas siendo Alicante, tú le chasas Amigo en el mundo se cuenta con mucho dinero, aparece No metas solo tu comida, ninguno aparece Y aquí Manetri le aparece Con una mera forma, tú se cruza sombra Frega tú conmigo porque tengo yo en tu edad Y en alto, alcanza de mentiras, no sé por qué Imaginé dos pingües Lenta, treinta, letra Que me traje violenta Que vas a hacer En la trompeta Seis, 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 será la marca de la bestia Directo a tu frente, sino a tu mano derecha De aquí Manetri, siendo que no me dejó llevar Por la maldad Me hagan de buena inceridad One sec Yo, yo Desde la isla de la muerte D&D Mexica Yo quiero que vale mi música buena que sigue sin parar Siento mucho que tengo la luna picante Empezar No tengo velocidad, le voy a decirte lo que hay Déjalo cuando me digo que son de niño Yo quiero que sigan cogiendo mi estilo de rap Con tu toma de pieza y yo los voy A motivar Yo quiero que se vayan a estar con la luna y con buena fe Enseñarte Pero que sin amor te viene directo de la mente Para el frente Bien caliente ¿Cómo se siente? Es que se va para que rey Salomón Vengan y yo se vayan a estar con la luna Mi cuenta anda más buena que sigue Corío El Callao Es un placer estar con ustedes de Cora Cora A toda esa gente que me apoyaron siempre Mi familia, familia Un saludo al Corillo del King en la casa también Que están por ahí Abrele los micrófonos Súbelo Súbelo, súbelo el micrófono El canal del mío Ese mismo, bien Yo, yo Mira Vamos por parte yo ¿Dónde están las yales aquí? Ya mal Mira Ah pues Estos vas para las yales ¿Dónde está el Corillo aquí? La Corillo, mira, óyete esto ¿Dónde están las yales aquí? Ahora me toca a mí ¿Dónde está el hijueputa aquí? No, 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 no ¿Dónde están mis yales aquí? Ya mal Wicked, Wicked Corillo ¿Dónde están los híjueputa? ¿Dónde están? ¿Y los que están bien arrebatados? ¿Dónde están? ¿Y los que están bien mellacos? ¿Dónde están? ¿Y los que están orgullosos de ser moricua? ¿Dónde están, puñetas? Yes, I'm a Civan Crew Ya Mira No, no, no te lo lleve todavía Falta Dice ¿Verdad? Que no, que no Que no se vaya todavía Te lo lleve oficial Con calma Me voy Me quedo Me voy Me quedo Me voy Me quedo Puñeta me quedo Ya 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 Párrala ahí Párrala ahí Párrala ahí Párrala ahí Párrala ahí Párrala ahí Tómala que yo quiero Verá ¡Verdad! Come con DJ Playero en la casa Yo quiero que juegas esto Y si tienes miedo ¡Cómprate un! Y si tienes miedo Y si tienes miedo Y si tienes miedo ¡Ruff! 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 ¡Eat me now! Comin' rough and ready Watch me Wicked Imbar ¡Será Tigo! Mírate, este es el antismo Es como el diablo en mi mente Haciendo terrorismo Es un abismo que se abre Bien profundo Extruir de dientes y en la mente Es en mi junto Encadenado, te tengo azucado Botando lágrimas de sangre Para hacerte un perdonado Pero este año, este no perdona Yo se lo abrió aquí Pero pensar que es una broma Ahora toma, y sigue tú tomando Toma tú mucho mi sangre Y me verás como el diablo No es lo mismo tú llamarlo Que verlo tú venir Sabiendo que tu vida Ya no va a existir Porque no escogió Enfuira Y tú no eras guapo Despíritu se quema Estás siendo torturado Estás llamándome de noche Y pidiéndome perdón Cuando yo me acuesto a dormizo Cuando yo me acuesto a dormizo Despíritu vaguea Como un vagabundo Sin nada que decir Y condenado en este mundo Terminado Que tú pensaste Que todo terminaba Que la copla empezaba Que tú pensaste Que todo terminaba Que mexicanos La cosa ya empezaba No me esperaban Pero yo llegué Con una actitud Que nadie lo puede creer El demoniado e infiltrado Y todo eso Cómo me gustaría dar lucha Aquí a tu centro En tu hueso y botarla en tu hueso En tu hueso y botla en tu hueso Qu you don't Qu tu tissue Y aquí ¡Nき owenvutba! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si del árbol caído, y si del árbol caído, la gente a hacer leña, escúchense esta historia. Bueno regresa el dragón, Colírica del Fuego, yo hago palestación y quiero que se vea cómo lo pego, me levanto en la mañana y voy directo al punto, me des la droga en la calle, el asunto, no tengo tiempo ni para almorzar, lo que tengo en la mente es tirar y tirar, voy conociendo mucha, mucha gente con el caos codañao porque voy para el frente. El tiempo pasa ahí del pingo, creciendo, quise empleando, que ya tengo vendiendo, todo marcha bien porque estoy bien, siendo tipo caliente, me le voy de su lado, trato de ser una persona astuta, si veo a los agentes, me le voy por otra ruta, sigo así, regando inteligente, diciendo presente a toda mi gente, y voy ganando mucho dinero, eso es el peligro porque no tengo ningún miedo, me siento como un intocable, almas entrando, y una no lo sabe, me burlo de ella porque tengo mi cara. Y no les presto la llave, bueno, espero que me vayan entendiendo, lo que el mexicano les está diciendo, resulta ser que hay un traicionero, hablando de más, un rata, una persona que la anto, le cortaron su lengua y me la dieron en un flasco. Resulta que el tipo héroe encubierto, no fue perfecto, por eso está muerto, ahora es que la cosa se pone caliente, pero yo el mexicano seguiré para el frente, tengo partidos por donde quiera que voy, casi 20 carros incluyendo Robloy's, pasó un mes y una semana, se metieron en mi casa y me hicieron una heredada, me pusieron a buscar en mis zapatas, pero yo diciendo, chicos está muerto, yo tenía nada, porque sabía que lo voy a ver, voy a pagar, O como, le siguen, ¿ riot o como de lugar? Me quería como quiera, me quería chaval, mi miedo era que no me fuera avermabar, porque como quiera me quería dejar, y posiblemente quererme empezar, pero esto no importa por qué soy puantorriqueño, esto no importa por qué soy puantorriqueño, esto no importa por qué soy puantorriqueño, esto no importa por qué soy puantorriqueño. Te siento grande, es que yo me vuelto una persona que no tiene conciencia, corazón muy duro, no tengo paciencia, y esto dice así, un día una oferta me hicieron a mí, sonaba muy bien, solo dije que sí, era de ir y buscar un material, pero que sabía yo que me iban a agarrar, me coyeron con las manos, en la masa, con metros a mi lado y veinte kilos de la casa, ya me sentenciaron en el día de ayer, mi libertad no la vuelvo a ver, qué triste es esa la, tener que ir a la casa, que yo en la cárcel me voy a quedar, y pasarán muchos años y yo allí, esperando en el día en que yo vaya a morir, espero que este mensaje, lo profundice en su mente, corazón y conciencia, y no nos juzguen por nuestra apariencia, haciéndonos ver con actos de delincuencia, un simple mensaje, de DJ Playero, en DJ Mexica. A la envidia, yo le digo así, el que pequeó Yakima, usted lo decidió, cobra tu gaba, eres mini punto, el que pequeó Yakima lo decidió, cobra tu gaba, eres mini punto, el que pequeó fue el diablo y falló, cobra tu gaba, te queda poco tiempo, el que pequeó la maldad y falló, cobra tu gaba, eres mini punto, eres mini punto, para todo aquel que no quiere realizar que la muerte, no hagas abrazos con la vida, si los tienes con la muerte, gracias a todos el corillo, por apoyarnos siempre, de corazón, los queremos, los llevamos, Dios me los cuida a todos, porque ustedes son humildes, y se dan querer de cora, eso va de cora, eso va de cora, de mi parte va de cora para todos ustedes, un saludo a Tato, siempre lo llevo, está por ahí, con su corillo, que abucoa, que abucoa en la casa, que abucoa, la loma, la loma, la loma, mi gente, la loma, viste hermosa, viste hermosa, viste hermosa, si caldo, está por ahí, ¿Este que te mira la liga? Llamas, we out, ahora vienen a representar, Llamas, Kalil y Miguel, de Playero, Llamas, Buenas, voy a despedirle esta manera, mi gente, corillo, fue un placer haber estado con ustedes, Buenas, quiero mandarle saludos a mi familia, que están presentes aquí, a todo nivel yo, Oye, tiene un big bye, y anita, te quiero mucho mamita, para introducir a Kalil y Miguel, mírate algo ahí, dice, yo nunca me quedé allá atrás, nunca me quedé allá atrás, nunca me quedé, 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 yo me quedé, me quedé, me quedo me quedaste yo nunca me quedo en la casa yo nunca me quedo me quedo me quedo ESE ESTO VIGENTE JOSÉ Calil y Miguel Calil y Miguel antes de irme NO DE TE LO HÍUES PUTAS PEACE PASA POR ATRÁS NUMERO UNO NUMERO UNO NUMERO UNO NUMERO UNO NUMERO UNO DIZO ES ORIGINA JALA JPLAY 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 Hola, amor, me dice, tengo yo que buscar una manera. Sé cómo buscarla, cómo de conquistar a esa nena. Que me tiene bien loco, que me partida el coco. So, my, me got it. So, baby, quedé un poco. Se me voy de eso, quiero probarlo, quiero yo tomar. Se me da que yo quiero buscarlo, quiero yo tomar. OK, el correcto, mi grito, salga el tarte. Toda la tienda, toda la tienda tiene que ver. Dile, dile. Se le presenta, problema, no ofrezco. Manible por la habilidad que llevo, yo soy invencible. Resiste a un dilema que me cause el problema, como la de esa nena que yo quiero pa' mí. Me da solo un poco, pero te pones a bailar, ocasiona terremotos. Y mi ser, se baila, manila por un chique. Tremontas en la rueda, qué cosas increíbles. Y si suya se pega, cálice de escasa. Cucar con mi chica, mejor vete a tu casa. Y cuando lo hiciste, si lo bravino, se eliminó. Hacia atrás, lo dejó loco hacia adelante. No termino. Ya no muerto, lo vente, mata, pero ven en la rueda. ¿Dónde ven? Le gusta ver el estilo, quiere decirlo, ya sale. Ay, no lo puede, no lo tiene, no lo quede, no lo deme. No lo puede, no lo tiene, no lo deme. Dile. No lo puede, no lo tiene, no lo quede, no lo deme. No lo puede, no lo tiene, no lo quiere, no deme. No lo deme, no lo deme, no lo deme, no lo deme, no lo deme. Enrique, te canta, es salir. Una vez más, aunque Miguel te dice así. Páralo ahí. Páralo ahí. Ok. Miguelito ya empezando. Pasó el corillo. Dice así. Hey. ¿Dónde ya estará mi amigo? El que criticaba, ¿dónde estaba yo tranquilo? Ahora ya que estoy, ¿dónde tú estás? Tengo yo lo mío y tú no puedes respaldar. Hey, ando tranquilo, contento pero al mato. Yo tengo pues mi pistola que la hace para yo usarlo. Hey, muy tranquilo, me encuentro, no lo lamento. En mi estilo, Miguelito viene ya diciendo. Yo tengo que empezar lo que voy a hablar, lo que he pensado. Yo tengo que 들어야 mi amigo en la ciudad. Aquí estoy, aquí estoy! Hay enemigo, voy y lo tuyo, para adelante lo llevo yo. Yes. No, no, no. No. Miguelitoар Cali le dice. ¿Dónde están las golas?! Ah, ah. Ah, ah, ah! Miguel, no sé qué hacer y el canito lo juntó a reckon Miguel. Yes. Y no me puedo contener. Yes. So cam Arabi de tarde, y Saxaril está aquí. Toda gente son chamo versos que All. Si cuando tú bailas, 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 bailas para mí El corazón se me quiere salir Ya que el él es la que es Solamente ponte a moverla Si cuando tú bailas, bailas, bailas para mí El corazón se me quiere salir Tú quieres que te enseñe lo que llego Yo no puedo en el tiempo, no bajo mi trabajo Talín y no es verdad, tú no es vestido para mi girl Pero sabes que eres tú Quien me hace lo que te da Cuando está a matar, para improvisar, Miguel Jain hablar No puedo pensar, este es el estilo continuo Número uno, ya es vestido, si me voy a postular Dime tú Esta vez Khalil viene matando Hoy ya tengo el estilo que estás buscando Le vamos a un Khalil Ahora llega aquí Ya Khalil está aquí Solamente ponte a moverla Si cuando tú bailas, bailas, bailas para mí El corazón se me quiere salir Es que me siento, no puedo comprender Porque si a mí así lo solo quieres tú tener Solamente ponte a moverla Si Khalil ya salió Y ya dame todo a mí porque tu tiempo terminó Solamente ponte a moverla Si Khalil ya salió Si 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 Yo, yo, yo Yo, yo 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 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo producciones guata uva me encuentro chile en aruba y me llama scone para que venga a meterle rápidamente que el día en estudio check a play excuse me a mister play que va entrando rapey de blum si a caso hay problema cual que una discusión que venga cualquiera tirar me dice a combac agene de cuando gimme agene porque hubo un problema a combac agene de cuando gimme agene porque hubo un problem su chile en paso mi tiempo o esto de mi vida es solo una parte de lo que yo canto no sé si bailes no lo hace ya de mam si tu da blue le digo adiós pelón a lo que hice le recomienda que este fútbol hoy encenderá la azufa de fuego al diente que mujeres pondré a danzal y a culiar ok rewind vamos a cambiarlo un poco vamos a cambiarlo tirame otro tiene más dos ritmos pero saúl chiquito chiquito y te dice esta vez lirica burú es lo que suelta pirimblom when coming the batiboy boom shot de madura lirica burú es lo que suelta pirimblom when coming the batiboy play that soul me llaman aki naki soy un aca full killer tírame pa' bilan para punzarme la cherry burú es lo príncipe de que venía a rey pirim mira que tanto es fácil porque todo es fácil es ando yo por ahí y a veces sin un penny quítame ese ritmo que a pirim en cojones sepa ni que es lo que dice rey pirim ponme el otro lembo un aki naki tírame a mi limita que después me confesa me paro de un desea porque yo camino con yaya pregunta a quien quesaya que vive indescaya es el que suelta liripana que pase con lo de pirimblom ya quiero oir el pum pum que agida todo a guial tira para la ternuca para nasa y bajo el impul porque tu sabes que el que descansa y a los gilas le pasa sabes que el que descansa para tierra y primblom si uno de puta te asocian a la ley lo sigo mi canción soul lirica burú es lo que suelta pirimblom when coming the batiboy boom shot de madura ese ritmo no lo hace tírame ese vamos con ese gilet 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 sera si caminando hacia texas y caballo estaba cojo Doe le giganga y tequila y quedo como nuevo tollada mersi pide money pide money bien pide money con el colpini toda la guía quiere money check pandillar como me so el peco check pandillar como yo le beso el teco mueves este estilo ni lo que es serio mami y el que canta el rapinim para ustedes. Tireme gri-ri que a mí todo me resbala, esa canción está toda que alce. Se llaman en la calle, la gatita y la guiraki. Si vamos a la cava, no me gusta que te tape. Me gusta que enseñe lo que tiene para piri. Por mi está tu rinombre, me pintan como un baby. Ay, es que le demuestro más de colmi sin calope. Hasta le doy adiós por mi rompi, por mi leri. Me pongo Ninja Ross cuando merito en su nombre. Por Dios perdona ese pecador. Muevese mi Lonely, lo que se dio con mi mami, el que canta el rapinim para ustedes. Tireme gri-ri que a mí todo me resbala, esa canción está toda que alflex. El flow pasó por tu lado muy veloz, el enemigo con que esto masticó. Ponce y la boca entró en acción. Se ve muy ofensivo, pero es un gifrar. Muevese chilo, ni lo que se dio con mi mami, el que canta el rapinim para ustedes. Y que dice esta vez, yo soy peor que la bomba de Hiroshima. Y el enemigo ni en la esquina se asoma. Wente y no saco más con Agashipa. Y un Minato mira, lo teje en la cola. Limpia su gón. Quieres enemigo, you must take a run. Se pa que canta para ti el peón. Tira pa que vea como entrengación. Play that beat, mi sis. Si tu pides poco, poco yo le meto. Si tu pides mucho pa' galle en tu chon me voto. Si tu pides poco, poco yo le meto. Si tu pides mucho pa' galle en tu chon me voto. Para frisli frisli, cheki cheki derli. Si tu pides poco, poco yo le meto. Si tu pides poco, poco yo le meto. Si tu pides mucho pa' galle en tu chon me voto. Me diventa y mato, pa' qué pi lo dejo. Por esos grandes o chiquitos pa' resonos como. Hablas todo como gusanas porque huele visto. Cámbiame ahora el ritmo para los enemigos. Me ponen de promo y no hablan conmigo. Se ponen a regacearle cuando cobro poco. Mira a verte tu dinero, pues lo cobran todo. Si tú pides poco, poco yo le meto. Si tú pides mucho pa' gallet, tú yo me voto. Si tú pides poco, poco me tos. Pides mucho pa' gallet, tú yo me voto. Oh, no, no. No, 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 no. Tú no puedes entender. Que no, que no, que no, que no. Oh, no, no. No, 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 no. Tú no puedes entender. Oh, laddy, laddy, laddy. Y digo. ¿Qué pasó? Si que ya empezó, te pasó, pues te envió eso. Tú te acercas, te cayó, pero el palero sigue palo. Y te que está arrasando. También hay una vestido que te sigue improvisando. Y de con su vestido que le tira otra vez. Rama, llama. A ti yo te vuelvo, de nuevo. No. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Tú no puedes entender. Vamos improvisar y para la gente te acuerda voy a otra vez. Y así dame el tempo style. Hey, es Calil que improvisa. A todas las sales, oye, ya que se enlita. De cosas de asalina, mejor no cocener. Calil quiere decir lo que se hace enloquecer. Toda la gente se hace en la mano. Calil rápido, se dice, está preparado. Hay que soñar, esté rápido, que en esta mañana. Es el regalil que te pone a avanzar. Una vez más yo te digo lo que siento. Ese es Calil tiene que improvisar. En el momento lo que siento, lo que digo, lo que hago, lo que quiero, lo que quiero, lo que hago, tengo que poder, entiendo, lo que debo, hacer, hacer, la palabra que no debo, porque no hago enloquecer. Okay. Ser Cali y Super Miguel. Hola, rey cuirín. Le canta mano y se está bien, okay? No te entiendo lo que están diciendo. Hablan duros, que hazaño, cantuado. Es donde vengo, y yo no tengo Bárrame para acá, que me entiendo Un poquito de esto, no más de esto Coge de esto, el galil, mira como lo demuestro Una verdad de si te lo llamo nada Alguien soñar, se quiere danzar De esa vez Ok, gracias mi gente De corazón, la nueva era Yo play ok You know how we do Se expandillar como dice el blunt para despedirme Y te dice esta vez Well Entro de black ninja Blojón de warrior, furia Sería desgalga mi alma Nunca le temas a la envidia Él viene con camuflajo Más ganas de amistad, enemistad No te doy más, ya nadie bien ruega Tiene con pintura de plata para aparentar Tiene que volverse con tu vida lata Well Nunca me salga su pata floja Senja que canta, pa' aquí Blojón de warrior, furia Sería desgalga mi alma I got the power I got the power I got the power I got the power Flojón pata shespa Gritan los que salen pata floja Al águila le gusta como tino roba roba Bronga estremezca Vamos liquida Guayajá para el enemigo que es el Babilán Ya pa' Se expandiguiar Que quien se ve por a mi no ese es mi plan Yo soy como aquello que dijo al Atean Ando antes de la CIA Y también de Babilán Si no sabe tu significado en verdad Se la CIA La conquering lion Y el enemigo para mi en Puerto Rico en Babilán Sepa que el que canta para ti soy finimlo Se la CIA La conquering lion Y el enemigo para mi en Puerto Rico en Babilán Soap Si Quien es el chai Quien se ríe su cara y también se burla Soap No seas morón Recuerda que el que canta tiene su polestilo I am the boss El rey finimlo Tenga cuidado que duro es el muro Calió y mató a el ridicón Después de llegar a la nueva la de español Gozan Bacagena De guano y mi agueres Segué Porque hubo un problema Con Bacagena De guano y mi agueres Llegué Porque hubo un problem world Gente en la calle Pero listen Tenga cuidado por ahí lo que duen Tenga cuidado que no te cojan pasto Una vez por eso te darán un bad head So El ya no puede matar a ningún today El ya no puede sacar su gol otra vez Lo único que puede hacer es solo pray Y ver crecer a su family El no sabe si se le mata tomorrow Te pide a Dios que le bendiquen cuidado Él tiene miedo de que sea suicidado Y aparece en el diario retranado Wababam El bullboy siempre vestía el malo Sucre en la casa esposa siempre bien filoteado En luces rojas nunca el paraba Porque allí había sido avaliado El bullboy siempre tenía encima su UC Andaba siempre armado así cualquiera se luce Le tira a Lucy También gallo marí Polis para agarrarlo se le ha hecho difícil Ve al enemigo y se enciende el party Taca 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 Y es que suena la luz y Digo que este hombre vive su vida al carence Por lo único que vivi piensa es por su peli Todo esto pasa porque su madre no vive Amigos y familiares tratando de aconsejarle pero El bullboy para esto nada le sirve Ya no puede matar a ningún today Ya no puede sacar su bon otra vez Lo único que puede hacer es solo pray ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!